Damas y caballeros, con ustedes, Nirvana Rons Hey, Eh, Nirvana, 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 Nirvana Bess meme, Bess meme Hola chat, soy el de hispana, hola, son 13 mayúsculas, 13 no más, 13 mayúsculas, Zanka, eres spam. ¡Eh! 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 ¡Aaah! Quiero decir tal oído. Tantas cosas, por Dios, a ti. Estoy un poquito ancho. Quiero decir tal oído. ¡Sos la cocha de tu madre! Mi hermana, ¿cuál está chiste? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no! El chiste vino al final de la run. ¡Sí, güey! ¡Esto es el min de la min! ¡El min de la min! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No puedo banear! ¡No puedo banear! ¡No puedo banear! ¿Qué hacemos con esta cosa? ¿La dejamos ahí o la bajamos? ¡Se viene el man! Por ahí. A vos, toca. ¿Tocan? ¿Tocan? ¡Tocan!